El rey vallenato Jairo Andrés de la Osa Otero de nuevo nos invita a deleitarnos ahora con uno de sus más recientes pasos creados en tiempos de pandemia. El rey vallenato como toda la humanidad espera que esta pandemia pase para volver a llevar la alegría a todos los corazones al calor de los conciertos de los embajadores vallenatos. Gracias por ver el video.